Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo empiezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme y verte sonreír Y sentirme bien Porque estás conmigo Porque estás conmigo Porque estás conmigo empiezo a descubrir El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Y respirar Y respirar Y respirar Señor Mi Dios Me haces vivir Y respirar Y respirar Y respira Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación Toda la creación Traducido por Marie Arias